Hoy estoy enfadadísima Es que la liada de Martina ha sido espectacularmente épica Sí, épica Y la verdad es que nadie se lo esperaba Así comenzó el plan de Martina Martina, 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 ¿qué haces conmigo al aibon? ¡Mira al aibon! ¡Mira al aibon! ¡Mira al aibon! Martina, ¿qué te pasa? Pero a mí no, a mí no, Martina, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Martina? Cierro de un portazo Cierro Atrévete Martina, creo que te habías cargado toda mi maldita ropa, Martina ¡Mira, es que tengo 10.000 millones de... Martina, 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 por favor, ¿qué pasa? Que estás ultra bien embrotada, Martina ¡Embrotar a tu hija! ¿Yo qué? ¡La ruleta, la ruleta, la ruleta! ¿Pero qué te pasa, Martina? ¿Qué te pasa? Es que te lo juro que no entiendo nada Tú, que me has llenado el baño de las gotas de arriba y toda mi ropa, Martina Para ya, a mí no me pegues, ¿yo qué te he hecho? No, 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 no... Pero Martina, ¿yo qué te he hecho? ¡Buena, gente! Con Max, no, por favor, con Max, no, por favor, con Max, por favor, no ¡Ay, tú, me he engrasado! Vale, Martina, a ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás tan enfada? Pues que tu hija... ¿Mi hija qué? Mi hija no es Doraemon No le acaba de furular la tu cabeza ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes que Calvo me secuestró? Sí, obviamente sé que Calvo te secuestró Y después Ari te ayudó a salir para llevarse bien, Martina Ari te ayudó Ari te ayudó Que le cajes la boca ¿Por qué? No te lo explico Pero es que Ari te ayudó Martina, Ari te ayudó Cállate la boca Que me dejes acabar A ver, acaba Que es una toca, Narice Es que te ha hecho la pelota harta ¿Cómo que me ha hecho la pelota? Ari se compichó con el Calvo para secuestrarme Y luego, se compichó contigo para salvarme Y que pienses que ella no fue Y en principio Calvo me iba a poner en la planta de arriba O sea, me estás diciendo Pero ella me puso en la planta de abajo con todas las putas ratas O sea, me estás Porque es una altura Vale, vale, Martina, calma Martina Puto asco Puto asco Tú, tú, tú Para, para, ya Para, ya voy Si no te secuestro A ver, ¿qué es lo que pasa, Martina? Tranquila ¿Qué es lo que pasa, Martina? Pero que te lo acabo de explicar No, no, quédate quieta Que me lo voy a reventar Quédate quieta, que te quédate quieta, Martina Que me vas a reventar todo el maldito cuarto Este es un maldito secuestro Este es un secuestro Otra vez que no vas a poder salir Y si quiero te voy a hacer cosquilleos ¡Bien, están los cosquilleos! Martina, abrázame No Abrázame, Martina Hoy va a tener una venganza esa niñata Martina, lo primero que quiero es que te calmes Mira Y Y, por favor ¡Que me escuches! Por favor Escúchame Martina, no, no, escúchame tú a mí Escúchame tú a mí No Me destroza ese maldito cuarto ¿Entiendes o no entiendes? Yo sinceramente te doy el Doraemon ¿Y me pido de aquí? ¿Por qué? Que no sé qué hacer Piensa con la cabeza esta de... De asco que tienes Porque la verdad es más feo que yo que sé Mirar en la boca parece la momo Bueno Y recordad suscribiros Porque primera ventaja Entraréis a la familia más épica de toda YouTube La más chula Pero primero tengo que pensar Cómo arrancarle la nariz a Ari Porque la verdad es tan fea la pobre Bueno, ya sabéis que hay vídeo a las 8 y 40 Hora española Todos los días Así que poneros una alarma a las 8 y 39 Para llegar a los primeros Porque los primeros que le den like Nosotros también le daremos like Y sobre todo lo más importante es suscribiros Y a partir de hoy Yo diré la meta de likes Y en este vídeo quiero mínimo 40.000 likes Y 20.000 nuevas suscripciones Porque tenemos que llegar ya a los 3 millones de suscriptores en YouTube O si no, mataré a este Doraemon Lo tiraré al foso Le pondré un petardo en la cara Y lo explotaré Y a lo mejor podré hacer lo mismo con Ari Pregunté a Ari si era verdad Pero ella me dijo que... Y después de mucho tiempo Vuelta Francesca Mircolini al maldito canal Francesca Arta Tutti Frutti volvió al italiano Más sabio de toda Italia Pizza 4 formaggi 4 Cuatro Cuatro Cinco no Ni trata poco Cuatro 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 formaggi Uy Uy A veces me pregunto con quien estoy viviendo ¿Eso qué es? La maldita... Hola, soy Francesco Arta La machina Kitty pasa Kitty pasa Kitty pasa Es broma Vamos a dejarnos de Francesco Arta Que muchos de vosotros ya me lo pedíais en los comentarios ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Me estoy volviendo loco El caso es que, Ari He venido a preguntarte si es verdad lo que me está diciendo mi señorita Martina Ayer estaba en la disco bailando y te conocí Bésame, báilame, abrázame Pégate, 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 pégate Cómo yo me pego al máximo Ari, ¿sí o no? ¿Es verdad lo que dice Martina? Que tú te compinchaste con el carbo para secuestrarla Y después ayudarla entre muchísimas comillas Para hacerme la pelota y llevarme a tu bando? Mmm... ¿Eh? ¡No! ¿Qué se ha inventado eso? No sé, me lo ha dicho Martina, es súper mega ultra cabreada Ah, normal, con lo poco lista que es normal que se inventen esas taradas ¿Y para qué Martina se iba a inventar eso? Para que me castigaras a lo mejor Si es que Martina quiere que me castigues ¿No lo ves? Que no me para de insultar diciendo la misma palabra porque no sabe nada más Que lo tiene que sacar de un cubo de basura, lo que dice Es que no lo sé, Ari, pero Martina está intentando que yo a ti como que me separe de ti Y tú estás intentando que yo me separe de Martina Por lo cual no sé a quién creer No, yo no te estoy diciendo nada ¿Tienes un bicho? ¿Tienes un bicho? ¿Tienes un bicho? ¿Tienes un bicho? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Ata! ¡Te lo voy a matar! Yo tenía que averiguar quién mentía ¿Ella o Martina? Obviamente Martina, como siempre Máximo Squad, Máximo Squad, Máximo Squad Tengo una rayada espectacular en la cabeza No sé a quién creer No sé si creer a Ari diciendo que es mentira lo que ha dicho Martina O creer a Martina diciendo que es mentira lo que ha dicho Ari Arbol, dime la verdad, por favor Dicen que la naturaleza siempre lleva a la maldita verdad Entonces tú me tienes que decir ¿Quién maldita mente me está mintiendo en este maldito vídeo? Lo único que sé Es que hoy pase algo espectacular Porque todos los días en todos los blogs Son super mega ultra divertidos Y son super mega ultra épicos Mi vida es como una tremenda locura siempre En plan lo mismo me pongo a perrear aquí En medio de la maldita valla de la maldita Máximo House Que no sé, me cae un meteorito en la cabeza Todo podría pasar en esta vida Con lo cual realmente quiero que hoy se líe Basto, 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 basto Y veo a Martina ultra mega super enfadada Y si le ayudamos a hacerle una venganza épica a Ari Creo que hoy se viene un blog de puro salseo De camino Martina me crucé con Max Princeso, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días Oye Princeso, ¿tú has visto? ¿Qué cojo está haciendo Martina ahí? No entiendo nada Martina, ¿está te he sentido deshaznado? Martina, ¿qué haces aquí con un maldito peluche de Dragon Ball? Y otra peluche, Max ¿Pareces la loca de los peluches? Bueno, que son tuyos los peluches Mi loca de los peluches Mi loca de los peluches ¿Qué pedo? ¿Has hablado con Ari? Eh, sí ¿Qué te ha dicho? Eh, pues me ha dicho... Bueno, pues... Mira, yo te he dicho que yo tengo primas Si no puedes hablar con el caldo Es que el caldo no me va a decir absolutamente nada Ya, pero yo tengo primas Mira Martina, yo no sé a quién creer A ti o a Ari ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Oye, Ari Te voy a quitar todos tus malditos bienes Te voy a quitar la vida Le voy a hacer rey a este peluche de Doraemon Por lo cual, Martina Creo que tengo la maldita solución A todos tus malditos problemas Mirad que súper venganza nos inventamos con Martina Es que yo tengo una idea planeada ¿Qué idea tienes planeada, Martina? Buah, buah Si ya se empieza a tapar Si ya se empieza a tapar Y a hacer así y a reírse Es que va a ser una idea ultra mega Súper mega tocha Es que es muy tocha A ver, ¿cuál es la idea, Martina? Es muy tocha Es una broma A ver, ¿cuál es la broma? Vale, Arta, tú no te puedes entrar Pero ¿cómo no? Creo primero prepararla Y luego tú ya... ¿Cómo no me voy a poder entrar? ¿No se supone que éramos el equipo de los hermanos? Que primero la tengo que planear, Arta Es que es muy tocha Me han traicionado Me han traicionado El equipo de los hermanos se separa Adiós, Martina Espero que tú y tus malditos planes asquerosos Salgan fatal Porque los malditos hermanos nunca se traicionan Nunca se abandonan Nunca se abandonan Nunca se traicionan Y tú me has tirado Y me has matado De la maldita caseta Vale, Max, te lo voy a contar a ti Porque veo que tú eres más mono Vale, la broma consiste en que El ex novio de Ari es Sergi Vale, y han roto hace poquillo Entonces lo que yo voy a hacer Va a ser picar la mazo Y bueno, voy a tocar un tema delicado Que va a ser ligar con Sergi Max ¿Te parece buena idea? ¿Sí? ¿Sí? Vale, lo primero que voy a hacer Es escribir a Sergi por Whatsapp A ver cómo reacciona Si reacciona bien Voy a llamarlo Le haré captura Y lo filtraré O sea, lo enviaré desde otro teléfono Que no tengo ni idea de cuál será Pero desde otro teléfono Que le llegue en Ari de alguna manera Y eso sí que será épico Suscribiros al canal Por mí, por el perro Que está muy cariñoso últimamente Y por esta locura Porque me la estoy jugando A una bronca Fuertecilla Pero vamos allá Y creo que lo peor va a ser La reacción de Arta Ella no me quiso contar su plan Pero es que cuando lo descubrir Vais a flipar con mi reacción Y cuando veáis cómo reaccioné yo ¡Dios! Bueno, vamos a empezar con algo flojillo Vamos a ponerle Hola Está en línea Mira, mira, mira Ha visto, está escribiendo A ver qué pone este Hola Martina ¿Qué tal? Bien Le vamos a poner bien y tú Guau, cuando Ari se entere De que estoy hablando Con su exnovio Bueno, en verdad Tampoco también me da igual Porque ella se convinció Con el cargo para secuestrarme Yo hablo con tu exnovio Chica Súper bien Cuando Cersei venga Porque claro Arta es Team Cersei Y si Arta le dice a Cersei Que venga Y Cersei se lo cuenta a Ari Buah, la que me va a caer Pero bueno Vamos a seguir con la broma Porque la verdad Me da igual la opinión de Ari Le voy a poner que se venga Cuando quiera Vente cuando quieras Vale, pues le vamos a poner Aquí siempre es bienvenido Buah Vamos a empezar Con un poquito más de salseo Ya Pero También Estoy Yo Tres puntitos ¿Te imaginas que me sigue la corriente? Sí, pero no quiero malos rollos Le vamos a poner Conmigo siempre tienes buen rollo Buah Vaya tela Vale, le vamos a poner Ahora sí Una carita de pena Y un corazón Vale, va Tres Pues no ya Lo ha visto Se me está un poco yendo la olla Esto Merece muchísimo la pena Así que darle un pedazo de light Ya, con toda la que mejor me llevo Me está siguiendo la corriente Vale, esta broma está saliendo de diez Muchísimo mejor que las de Ari seguro Eh, le vamos a poner Que yo y él siempre hemos tenido buena química Y ahora le vamos a poner Como Esta cara de De como sobrada La Ya Ya tres puntitos Esto sí que es épico Ahora vamos a empezar A tirarle la caña A ligar con él un poco más bestia Para que se lie un poco Así que quedamos hasta el final del vídeo Y cuando Arta vea esto Vas a ver que yo hago mejores bromas que él Y que Bueno, se le ha armado una pequeña Pero Me salen mejor las bromas Así que Seguimos Ahora le vamos a poner Yo que sé Un corazoncito De mi sticker Y le vamos a poner Te echaba Te echaba De menos Esto se merece Un pedazo de light Me ha puesto las caritas estas así No me lo creo Madre mía Vale, pues me ha puesto Y yo también Este chico que Es un ligón o que Madre mía Yo no entiendo como la gente es así Pero bueno Al final yo también estoy haciendo la coña Vamos a ver Ahora le vamos a poner algo como Podrías venirte un día de estos Da igual que esté Ari Ella no pinta nada Vale, ahora lo que vamos a hacer Va a ser Ponerle un corazoncito Y unas gafas de De molona Algún problema Pua, a ver como reacciones Estoy un poquito nerviosa La verdad no sé que me va a decir Como le pase capturas a Ari Antes de que yo Haberle pasado capturas a Ari Desde otro dispositivo La verdad que hoy estoy muerta No, en serio Ya podéis ir cavando mi tumba Porque Está escribiendo, está escribiendo Está escribiendo, está escribiendo Lo hablamos por llamada Toma lo que yo esperaba Bueno, lo primero que voy a hacer Va a ser filtrar las conversaciones Con capturas de pantalla Y a ver como reacciona Ari Le voy a escribir 5 minutos Y hablamos Ok, lo primero que voy a hacer Va a ser filtrar las conversaciones Vamos a hacer capturas Y filtrarlas No sé cómo lo voy a hacer Pero eh, lo voy a hacer Y a ver cómo reacciona Ari Pero creo que lo más tocho Va a ser cómo reacciona Arta Pero bueno Yo aquí no es todo Desaparezco Vale, tengo ese teléfono de aquí Y voy a pasarle las capturas A este teléfono Para que Se las mande a Ari Desde un número random Calle aquí Vale, en teoría Debe haber cargado ya Vale, ya está Bueno, yo aquí no he estado Así reaccionó Ari a los mensajes No me lo creía Hola, hola Martina ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Súper bien Pero he hecho de menos a la máxima Vente cuando quieras Pero ¿cómo que Martina? ¿Esto es real? Le contesta diciendo que También está ahí Sí, pero no quiero más de los odios Conmigo siempre tenéis ¿Qué? Podrías venirte un día de estos Te echando de menos Y pensando bien Ari no No pinta nada Pero yo iba a ver ¿Pero cómo que no pinto nada? ¿Pero qué dicen estos dos? Pero ¿Es Martina sí o no? A ver Porque a lo mejor no es Martina Alguien está haciendo una broma A lo mejor es una broma Es eso también Yo que sé Hace tiempo que no lo veo Y dicen Que tenían buena química ¿Pero esto desde cuándo? Porque cuando yo estaba con Sergi A lo mejor Martina tenía química Pero a lo mejor no es Martina Pero a lo mejor es una broma No me puedo enfadar Porque no sé si es verdad o mentira Esa es la cosa La cosa es que me la van a dar Un número súper rando Y como me enfadé yo ahora Yendo con Arta Y esto sea mentira Voy a caer en bajo Y se va a ir al bando de Martina Y yo no quiero eso Joder ¿Qué hago? ¿Qué hago? Buah, se lo voy a decir a Arta Estoy un poco cabreada Pero lo voy a intentar ocultar Yo estaba flipando Así que fui a por Martina A preguntarle Si lo que me estaba diciendo Ari Era verdad o era mentira ¡Arta! ¡Hola, mi niño! ¡Arta! ¡Hola, mi niño! Mira, estoy jugando con mi niño Quiero una planta mi niño No quiero una planta mi niño Dime Me han mandado unas capturas Donde hablan Sergi y Martina Diciendo que tenían conexión De hace tiempo Y cosas así ¿Qué dices, Ari? Que sí, que lo tengo aquí, eh Cosa, me están diciendo Que un número random ¿Te han pasado unas capturas De Sergi y Martina Ligando? Sí Por así decirlo Ligando entre comillas De verdad Me pinte algo falso Así que nada más te quería informar Vale Y se va Tal cual En plan ¿Qué foda? Yo creo que todo lo que está pasando Literalmente en esta casa Es como un maldito Fijaros O sea Vamos volando por el espacio Martina literalmente Es la chica acróbata ¿Qué es esto, Martina? ¿Cómo te hablas tanto a la espalda? ¿Qué hago yo eso? Y quizás me mueran el... Aló, aló Levanta las piernas A ver, no, en realidad me sale, eh En realidad me sale bastante, bastante, bastante Bastante, bastante Bastante, bastante Estaba genial Estoy literalmente como una... No, 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 no Eso ya Caracha Eso ya si la gente deja muchísimos Muchísimos likes en este vídeo Se suscribe Pero bueno, Martina Te iba a preguntar como un hermano ¿Te he pisado a Sergi? No ¿Otra vez la chavala está inventándose cosas? ¿Te he pisado el chavote por WhatsApp por Sergi y Linger? Que no ¿Segura? ¿Segura? Hostia, la chavala esta me tiene harta, tío Ojalá que la mate No, no, harta soy yo No, no, no la chavala O sea, me está diciendo que no le has escrito nada a Sergi ¿Yo qué le voy a escribir a Sergi? No tengo ni su número Vale, vale Pues simplemente quería... Quería preguntar eso, ¿vale? No, tío Me tiene hasta las narices esta pava Me encantan los piques entre chicas, tío Bueno, yo, ¿qué queréis que os diga? Yo me voy Chao, chao Uf, casi nos pilla Bueno, vamos a por la siguiente bromita que es llamar a Sergi Así que suscribiros porque estoy al abismo de la muerte Martina fue tan lista que logró engañarme y seguir con la broma más tocha del canal A ver, además, lista puedo ser yo también y decir una mentira, vamos, que tampoco era para tanto Vale, es hora de llamar a Sergi, a ver cómo reacciona Hola, Sergi Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cuánto tiempo, no? Bueno, más o menos un poco raro porque llevo una semana por ahí que estaba mal, pero ahora estoy bien No te preocupes, y total, por esa niña no te tienes que estar mal, me tienes a mí, que soy mucho mejor Bueno Te veo más guapo, eh, Sergi Gracias ¿Qué haces? ¿Qué haces ahora? Pensando en mí, no? No sé Te noto nerviosete, eh Un poco, un poco Claro, porque al ver esta belleza Bueno, Martina, ¿cómo están las cosas en casa? Bastante bien, así que tienes que venirte ya y no te preocupes por la asquerosa de tu ex, que ya no pincha ni corta aquí Ya, pero siquiera sé, es que... No, es que no sé qué, a ver, yo también tengo vida, ¿sabes? Yo también puedo invitar a quien quiera Ya, pero como venga Ari, se va a papear Pues que se cabree, mira A ver, pero Arta te deja, sí o no Sí, 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 claro, Arta es Team Sergi, claro que te va a dejar Pues, pues, que no sé Que Arta te deja, sí, 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 que lo he hablado con él, no te preocupes Todo esto antes ha estado hablado con Arta y con todos los de la Máximo House, no te preocupes Vale Pues nada, guapetón, te dejo, ¿vale? Vamos hablando por WhatsApp y me vas diciendo, ¿vale? ¿Qué tal? Adiós, preciosa Adiós Pero esto, ¿qué es? Ha caído en la trampa de la araña Y ahora sí, así, filtraré esto y Ari se va a cabrear Vale, se lo paso a Ari ya Y aquí Ari explotó Para que lo sepáis, esto no se va a quedar así Otra vez este número A ver, ¿qué cojones? Madre Es una video... No, no, ¿en serio? Una videollamada de Martina y Sergi No te creo, ¿en serio? Buah, madre mía, tío, madre mía Oye, ¿pero qué dice el tío? ¿Y por qué se hacía una videollamada? Mmm... Es que me cago en... ¡Ah! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Y ahora se pone a jugar con mi ex como si no tuviese otra persona que la quiera, chaval Y encima no sé si ni la quiere Encima un mensaje Rato con un... ¡Ah! No, tío, con una videollamada Pero esta niña aquí en secreto, tío, ni que fuese la reina de España Vamos, porque me viene aquí, yo qué sé quién, mandándome Que seguro que es ella Una videollamada con él, pero vamos Ella no tiene a nadie que la quiera, ¿o qué? Vamos, porque tiene que buscarse a mi ex Seguro que no encuentro a nadie Porque es que no la quieren ni de lo que pasa que es, chaval Madre mía ¡Joder, tío! ¿Por qué a mí? ¿Por qué vienes aquí diciéndome... No sé qué... Mira, la miña... Mira, vete por ahí En el próximo video se va a cagar Se va a cagar Porque yo en este video, si se lo digo a Arta Vamos a acabar muy mal Y no quiero que acabe de sudando Así que voy a ser lista y me voy a cortar Porque Martina, en el vlog de mañana te vas a cagar Máximo, squad, voy a cortar el video justamente por aquí Porque esto lo estoy subiendo a los 8.40 Y lo he grabado a las malditas 8 Por lo cual creo que en el vlog de mañana Martina y Ari van a hablar sobre Sergi Y creo que se va a liar muy Pero que muy, 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 muy Así que como se ha venido Espero que os haya encantado el vlog Suscribanos al canal, dadle un me gusta, like Y soy Arta y vive al máximo Vive al máximo, yo te lo dije Vive al máximo, mafia rusa Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal